Dos Vicios Dos Vicios Dos Vicios Aunque me siento muy gallo, me pierdo en una escadera A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El buste de una montura, y que lo usará una dama Y así ya después de muerto, el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y la zanja de una dama Al romo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento muy gallo, me pierdo en una escadera A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El buste de una montura, y que lo usará una dama Y así ya después de muerto, el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y la zanja de una dama